¿Cómo están? Muy buenas tardes, una jornada soleada, aunque con ambiente frío por la mañana hemos tenido hoy en Santiago. En estos momentos el termómetro marca 19 grados y la humedad relativa del aire es del 55%. Solo nubes pasajeras tendremos el resto del día en Arica, mientras que Iquique y Antofagasta tendrán una tarde soleada. Las costas de Atacama seguirán con nubosidad, los valles ya han despejado, Copiapó espera una máxima de 23 grados, mientras que la Serena seguirá mayormente despejada. Cielos parciales en Valparaíso, la máxima se estima en 19 grados. Hacia el interior los Andes y San Felipe soleados con temperaturas templadas. Los campos de O'Higgins y del Maule han despejado luego de una mañana con nubosidad, las máximas rondarán los 19 grados. En el sur Concepción ha comenzado a despejar luego de una mañana bastante gris, la máxima se estima en 15 grados. Temuco y Valdivia verán nubes dispersas, Osorno y Puerto Montt mayormente nubladas el resto de la jornada. Entre nubes y sol verán el sol en Aysén, Magallanes parcial, ocasionalmente nublado, la máxima para Punta Arena se estima en 10 grados. Santiago seguirá soleado el resto del día, la máxima se estima en unos agradables 21 grados. Y como cada tarde aquí en el 13 se pasa mejor junto a nuestras teleseries, ya viene Volver a Nacer, Sila y Acacias 38. Quédese que tenga una muy buena tarde.